Hola, soy Kate del Castillo y te invito a ver este avance exclusivo del regreso de la Reina del Sur. Bienvenidos y bienvenidas a esta comunidad, fan de la Reina del Sur. El día de hoy ha llegado a 50,000 suscriptores. Gracias a cada uno de ustedes por el gran apoyo y a todos por suscribirse a este canal. El día de mañana veremos grandes detalles. Si has llegado para enterarte sobre lo nuevo que va a acontecer en esta serie y aún no eres parte de nuestra comunidad, te invito a suscribirte, activar la campana de notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada de lo que podría pasar en esta gran serie. Para mañana en el capítulo número 23 veremos grandes detalles. Acá debes de mantenerte fiel con nosotros para no perderte nada de lo que se avecina. Veremos en la serie como las cosas se avecinan cada día más de una manera sorprendente. Genoveva está bastante preocupada por su estado de salud. Aparte que su padre ha regresado por ella, pero será bastante difícil que ella regrese a vivir con él. Es la primera dama y debe de mantenerse a la par con su gobierno al lado de su esposo. Lo que las personas se conocen es que este hombre, Epifanio Vargas, la tiene sometida a algo bastante duro y ella no es capaz de soportar ni un día más. Las personas que están al lado de ella saben bastante bien que ella está siendo abusada por el presidente Epifanio. Aunque ella quiera demostrar ser fuerte delante de las demás personas, la situación no está así. Pero algo que nos va a sorprender, Epifanio Vargas confió bastante en la chica que ha tenido a su lado durante bastante tiempo es Vanessa. Vanessa es su amorcito, su doncellita y se está convirtiendo en un peligro para todo el mundo porque Vanessa está siendo bastante hábil y está sabiendo manipularlo de una manera increíble. Está usando su feminidad para enloquecerlo y atraparlo de una manera segura. ¿Pero qué tiene que ver Vanessa contra el gobierno de Epifanio Vargas? Vanessa ha sido mandada a vigilar al presidente, boicotear todos los planes que él tenga y averiguar cada día qué cosas nuevas va a traer Epifanio Vargas. Y esta es la razón por la cual ella está sometida a este plan con la DEA. Epifanio Vargas será expuesto por Vanessa. Vanessa va a vender obviamente a Epifanio como era su rol y lo que ella debía de hacer. Vanessa se va a encargar de decirle a los miembros de la DEA todo lo que estaba en el teléfono de Epifanio y muchísimas conversaciones que ella ha escuchado. Vanessa, la informante de la DEA, siembra un grabador y va a obtener datos valiosos de Epifanio Vargas y lo va a compartir con el gran teniente Ernie Palermo, el cual ahora mismo ha dado bastante de que hablar por su gran habilidad. Mientras tanto, él seguirá con el plan de ir detrás de Faustino Sánchez Godoy, capturar a esta mafia y trancarlos. Pero Faustino Sánchez Godoy no es descuidado y buscará una manera segura para confrontarlos frente a frente. En el capítulo número 23 de la temporada 3 de la Reina del Sur, veremos como Epifanio Vargas comenzará a sospechar de Vanessa y no va a tardar ni un solo segundo más en ir a interrogarla. Él conoce bastante bien el juego y comienza a sospechar de ella y la va a interrogar de una manera bastante explícita y aquí es donde ella casi mente estaba a punto de decir la verdad, pero fue astuta y le dijo otras cosas a Epifanio para aturdirlo y sacarlo de contexto. El grupo de Teresa Mendoza se divide para poder encontrar de una vez por todas quién es el jinete negro. Entonces Teresa se va a dividir con Landero y van detrás del dichoso jinete negro, del cual se ha dado bastante de que hablar. Hay muchas suposiciones de quién es verdaderamente el jinete negro. Me gustaría saber qué piensas tú. Déjame aquí abajo en la caja de comentarios tus opiniones y nos veremos en otro video más. Gracias por el apoyo y hoy somos 50 mil suscriptores y pronto seremos 100 mil suscriptores.